bueno no estamos con cara solución para sacar de una duda porque mucha gente piensa que entre más pequeño el perico o el loro o el cotorro es más enérgico pues eso realmente no se aplica para ninguna especie de psiquiáticos ya que tanto un perico pequeño como un forbus o como un brotogeris tiene tanta energía y es tan capaz como un loro mediano o mediano pequeño como son los caras sucias o los atoleros o sea un espécimen como éste como cara sucia es igual de enérgico igual de ruidoso e igual de los moles de molestón que un perico pequeño realmente el tamaño en estas aves no influye su capacidad ya que todas son o tienen el mismo coeficiente intelectual y la misma energía ya que mucha gente piensa que entre más grande sea el loro es menos canzón pero no es así hay logros que son así porque mantienen muy estresados muy aburridos pero la mejor forma de saber que un loro es feliz es que en cuanto más enérgico y gritón es mejor literalmente y este es el caso de cara sucia cara sucia a pesar de ser más grande que único ahí es igual de fastidioso en muchos vídeos ya se los he mostrado peleando con ellos persiguiendo muchita y haciendo destrozos en la voladera realmente es un perico y un loro con mucha energía y una gran desventaja aunque en eso están iguales tanto con los brotogeris como los caras sucias es que este pequeño pasquín grita muy fuerte grita tan fuerte como los brotogeris jungulares es y es igual de ruidoso a veces las piensas las personas por mito colegial de la región donde viven piensan que entre más pequeño lorito es menos ruidoso pero eso es pura mentira todos los piti éticos son supremamente ruidosos en muchos de los vídeos al fondo se escuchan los gritos de los protogeris salvajes los forpos y los olores reales aunque estén a tres cuadras de donde yo esté grabando por lo tanto tengan en cuenta eso un perico y un perico saludable es una pequeña máquina de hacer escándalo y destrucción es por eso que mucha gente tristemente cuando compran uno pensando que está amansado y va a comer contenedor y cuchara y va a ir al baño solito se aburren de ellos porque cuando descubren lo enérgicos que son los gritones que son y los destructivos que son sin importar su tamaño especie pues ahí es donde empiezan los problemas mi cara sucia es un gran ejemplo sin importar su especie